Todas las horas son viejas. Que aquel que la desea no apaga la candileja que alumbraría su cara. Que aquel que la desea no apaga la candileja que alumbraría su cara. Una lágrima furtiva puede decir que estoy viva. Alguien fue por quererme. Va a ver derroche, derroche, besándome por la noche sin ganas de conocerme. Mi dolor nunca se oculta, pero en silencio sepulta la luz de las candilejas. Detrás de la noche oscura, bebiendo de mi amargura, todas las horas son viejas. Mi amor fue sin sentir que te dejé adormir, sin que la noche se fuera. Duerme, niño, yo me voy, viviendo la noche de hoy en otra noche cualquiera. Duerme, niño, yo me voy, viviendo la noche de hoy en otra noche cualquiera. Cuánto a veces tú desnudas mi cuerpo de madrugada. Cuánto a veces tú desnudas mi cuerpo de madrugada. Contesto a todas las dudas que duermen en tu mirada. Contesto a todas las dudas que duermen en tu mirada. Más desnudas mi cuerpo de madrugada. Más desnudando otra vez. Mi cansancio ya desnudo. Vistes mi alma después. Con tus manos en un nudo. Vistes mi alma después. Con tus manos en un nudo. Tienes ojos de infinito si me desnudas así. Tienes ojos de infinito si me desnudas así. Frente a tu sueño bendito. Que se desnuda por mí. Frente a tu sueño bendito. Que se desnuda por mí. Cuando te enseñé el arte de desnudar los desnudos. Cuando te enseñé el arte de desnudar los desnudos. Aprendí a desnudarme ante tus ojos vivos. Aprendí a desnudarme ante tus ojos vivos.